Jumpa 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 Y se llego a diciembre Con el pequeño de la canción Un día yo salí al cielo y estaban todos de fiesta Era día de campaña muy cerquita a su elección Ay que campaña tan buenas hasta trajitos nos quiero Con mi lindo bailadito ahí todita la gocé Ay que bueno la pasamos cuando volverá otra vez Eso si que la van pa' ayer era pura corrupción Y toditos prometían arreglar la situación Pero a mi nadie me engaña yo no soy ningún Jumpa 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 Se acabaron las campañas que también no las pasé Nunca me digan torcido porque a nadie le boté Se acabaron las campañas que también no las pasé Nunca me digan torcido porque a nadie le boté Para Nariño, Cauca y Putumayo a bailar con el pequeño de la canción Y la gente de mi pueblo es bastante inteligente Al que fueron consejales sueñan con ser presidente Me fui para otra campaña con lindas chicas bailé Me dieron un abracito también me dieron café Y también me preguntaron por qué me preguntaron por qué va a votar usted Eso si que la van pa' ayer era pura corrupción Y toditos prometían arreglar la situación Pero a mi nadie me engaña yo no soy ningún Jumpa 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 Se acabaron las campañas que también no las pasé Nunca me digan torcido porque a nadie le boté Se acabaron las campañas que también no las pasé Nunca me digan torcido porque a nadie le boté A la gente de mi pueblo le digo de corazón Que si nunca protestamos no arreglamos la región El pequeño se despide con esta alegre canción Esperando que algún día se arregle la situación